Es un diseño súper fácil de realizarle, donde vamos a estar trabajando lo que es Modern Layering en cabello rizo de una forma mucho más fácil. Se ve complicada la gráfica, pero créanme que cuando vean cómo se hace va a ser mucho más fácil. Voy a estar utilizando para lo que es mi corte, Outchain 01. Es una crema que contiene chiborres y nos va a ayudar a mayor control y a mantener esas puntas, ya que fue decolorado, mucho más hidratado. Es lo que vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba. Y luego procedemos a lo que es el seccionamiento. En este caso sí voy a estar peinando porque estamos cortando con cabello mojado. En este caso estoy utilizando una peinilla de este ancho puedo utilizar un cepillo de hermano también. Por lo regular en el salón, corto el cabello mojado y luego de terminar el corte volvemos al área de lavado. Para humedecer el cabello, aplicar un poco más de acondicionado si es necesario y luego procedemos al style. De esa forma puedo borrar todas las marcas que existan del seccionamiento que vamos a estar trabajando. Pero ya son opcional, podemos trabajarlo sin hacerlo, ya son maniamiento. Si observamos la gráfica, las secciones son en vertical, mi elevación va a ser diagonal a 45 y mi posición de dedo, mi ángulo de dedo va a ser a 45 tambien. So se comienzo haciendo mi sección y comienzo exactamente por el centro. Si lo vamos a cortar en cabello lacio, por lo regular vamos a crear tensión para hacer ese corte. Cabello liso tengo dos opciones. Sacudir sin apretar los dedos para que ese cabello baje, automáticamente yo lo estiro. Vamos a observar que no todos los cabellos quedan estirados y le estoy creando tensión. Porque ya ahí yo busqué el bounce de ese cabello y ahí yo puedo comenzar a cortar. La otra alternativa es peinar el cabello, colocar mis dedos, sacudir y ahí comenzar a cortar. Pero si lo hago de esta forma, mi puño debe estar exactamente en la línea que yo necesito, que es diagonal. Y si le creo tensión podemos observar que ninguno de los cabellos se estira porque busqué el bounce de ese cabello. Porque ahí de cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Busco donde están las curvas, podemos observar que aquí hay una curva y desde ahí es que yo voy a comenzar a cortar dejándome llevar la posición de la mano en este caso. Voy a hacer una así, voy a hacer una de la otra forma. Busco donde está la curva y ahí comienzo a cortar, a esculpir ese cabello. Y no estoy creando tensión, esto yo lo puedo crear con un corte a navaja completamente también. Tengo ya mi corte ahí. Entonces de ese punto voy a trazar una línea diagonal. Tengo mi línea diagonal ahí. Voy a alimentarme un poco de la previa, la sección previa que corté. Ahora lo voy a hacer de la otra forma para que lo puedan apreciar. Peino mi cabello, busco donde está mi línea guía, tengo mi posición de dedo, sacudo sin presionar los dedos, creo tensión y ahí el bounce se consiguió. Entonces procedo a lo que es el corte. Ya tengo mi próxima sección. Vuelvo. Y siempre voy a moverme a la sección previa. Nunca lo voy a llevar hacia el centro. Al yo moverme a la sección previa lo que estoy buscando es enfatizar un poco más esa sonrisa. No crear un corte. Si lo llevo hacia el centro voy a crear más corto atrás y más largo al frente. Eso no es lo que estamos buscando. Pero si quieres trabajar un gol, en cabello rizo es una alternativa también. Vuelvo y hago mi mismo movimiento. Busco mi línea guía, ahí la tengo. Sacudo sin crear tensión y comienzo mi corte. Ahora, vamos para la próxima sección. Aquí no vamos a estar conectando nada. Todo va a ser visual. Cabello rizo se trabaja más visual en lo que es la conexión. No tan técnico. Técnico me refiero a que por lo regular cogemos un mechón de aquí con otro de aquí y conectamos. No es que esté mal hacerlo. Depende del diseño que vayamos a crear. Pero ¿qué sucede? En cada parte de la cabeza podemos tener un patrón de rizo totalmente diferente. Y si yo con esto hago todo y no me voy visual, lo que estoy creando, imagínate que en la transición de una línea a otra, yo tengo unos rizos más apretados. ¿Qué va a suceder? Voy a crear un hueco en esa área sin darme cuenta. Por irme muy térmico. Entonces la conexión va a ser más visual que nada. Porque si yo quiero, esa área no me interesa, yo la separo. Ya yo no la voy a usar. Entonces, como pueden hacer palra gráfica, vamos a hacer secciones. En mi caso, yo estoy parado detrás de mi maniquí. Van a ser vertical. Si me paro de lado, van a ser horizontal. Y mi elevación va a ser a 90 y mi posición de dedos también. Pino mi cabello. Empiezo exactamente por el centro. Van a ver cómo yo voy a buscar mi línea guía, aproximadamente. Tengo ese cabello totalmente hacia arriba. Tengo el cabello ahí, yo solo voy a sacar un mechón. Para visualmente ver dónde está ese cabello cayendo. Pero yo no lo voy a cortar exactamente. Yo no voy a ir más arriba. Por lo que quiere decir que yo me voy a ir una curva más arriba de donde ya está cortado. Porque si yo corto dejándome llevar donde está ese, me va a caer en la curva, en la parte que yo no puedo cortar. Si no entiendes de lo que hablo, voy a ver en el video de cómo cortar el cabello rizo. Con la técnica así esta. Yo no puedo cortar aquí, pues quiere decir que yo voy a cortar en esta próxima curva. Automáticamente este cabello corto va a empujar este cabello que yo voy a dejar más largo. Voy a tocar por acá para poder trabajarlo. Hago mi elevación. Busco mi línea guía para ver dónde es que cae aproximadamente. Cae aquí, pues yo me voy a ir a la curva siguiente. Sacudo, creo un poco de tensión y ahí comienzo a esculpir ese cabello. Ya tengo mi primera línea. Ahora es seguir alimentándome de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Vuelvo y trazo mi punto, mi primera línea. Trazo línea diagonal. Y ahí tengo mi próxima sección. Alimento de la sección previa. Sigo buscando redondez. Si yo trabajo todas las secciones, como voy a estar trabajando un poco más al frente. Aquí yo lo que estoy buscando es redondez. Comencé con una línea vertical pero me estoy moviendo en diagonal y la línea diagonal en cabello rizo lo que crea es redondez. En todos los cabellos rizo más todavía. Hago mi elevación. Busco mi línea guía donde es que está. Y ahí la tengo. Sacudo. Ya tengo mi última sección de cerrado. Alimento a la sección previa. La elevación hay que ser consistente. Si nuestros dedos se mueven un poquito, lamentablemente vamos a cambiar el diseño. ¿Cómo voy a trabar la parte del frente? Peino hacia el centro. Busco la nariz en mi centro. Ahí yo voy a empezar mi corte. Voy a hacer un pequeño cambio en lo que es la gráfica para crear un poco más de suavidad. En la gráfica podemos observar que la elevación es a 45 y la posición de dedo la tengo a 90. En este caso la voy a trabajar a 45 para crear un poco más de suavidad. Cuando vamos a trabajar pollina en cabello rizo. Tengo que tener en cuenta el bounce de esa parte frontal. De lo contrario esa pollina se me puede trepar más de la cuenta. Como yo consigo ese bounce. Hago mi elevación. Sacudo para ver cómo se activa ese rizo. Lo que quiere decir que yo no puedo cortar más de ahí. Si yo corto más de ahí automáticamente cuando yo seque ese cabello me va a quedar más arriba. Si caer yo cortar al nivel de la nariz. Ese cabello me va a quedar al nivel de la ceja. Entonces hay que tenerlo presente. Mientras más rizo el cabello. Más cuenta hay que tenerlo. Pues hago mi elevación. Mi elevación va a ser diagonal. Mis dedos los voy a colocar diagonal también. Sacudo más o menos. Y de ahí comienzo a cortar. Saco mi otra sección. En este caso van a ser solamente líneas diagonales. Mi alimento de la sección previamente cortada. Hago mi elevación. Sacudo y elimino el exceso. Saco mi otra sección diagonal. Alimento la sección previa. Al yo pararme detrás de la sección que voy a estar cortando tengo más control de ver si estoy dirigiéndome a donde realmente necesito. Volvado mi elevación. Tengo mi línea guía. Próxima sección. Y todo el movimiento va a ser repetitivo. En ambos lados. Próxima sección diagonal. Separo el cabello que no necesito. En los laterales debemos tener cuenta también para que no nos quede la famosa V. Que hay mucha gente que le gusta. Personalmente a este servidor no es un corte que le gusta y menos en cabello riza. Ya que cuando se encoge ese cabello automáticamente lo que nos queda es un rabo. Pero eso es la expresión de cada cual, ¿verdad? Cada persona piensa diferente. Separo mi otra sección. Adilento de la previa. Hago mi elevación y mi movimiento exactamente igual. Última sección. Y aquí prácticamente no hay nada que cortar. Solo que sobreguarde ese largo. Ya tengo todo lo que son los laterales. Ya prácticamente el corte lo tenemos completado. ¿Qué vamos a estar realizando en la parte de atrás? La parte de atrás la vamos a estar cortando en su propia caída. No vamos a crear ningún tipo de elevación. Aquí yo tengo tres puntos de conexión. Y vuelvo y repito, conexión visual. Tengo mi punto de conexión de los laterales. Ambos laterales y tengo mi punto de conexión de la parte de la nuca. Yo voy a comenzar por el área de la nuca y termino por los laterales. Voy a sacar un poquito de la ahí para que puedan ver. Sacudo. Y voy a hacerlo esta vez sin painilla. Busco el centro. Puedo trabajarlo incluso en la baja. Ahí yo tengo mi capa más corta. Voy a peinar ese cabello. Sacudo. Donde está la curva. Vean dónde cae esa capa. Yo no estoy conectándola técnicamente. Aunque yo corte aquí, que está la conexión. Si me voy técnicamente, esta sigue siendo más larga. Por eso es importante la conexión visual. Sacudo. Tengo mis curvas ahí. Y voy eliminando el peso que tengo de más. Puedo irme más corto si deseo. Y dejar esa nuca un poco más pegadita. Y ahí prácticamente tenemos todo lo que es la parte de atrás. Este maniquí pues en la parte de atrás es un poco más estirado. Risa. Que eso ayuda a que yo pueda trabajar más esa nuca así de cero. Ya luego que lo tengo, entonces ahí voy a crear un poco de tensión para cortar esos flecos. Esto me va a ayudar que si el cliente algún día se quiere pasar su blower, ese cabello caiga uniforme. Cuando vamos a trabajar nuestros clientes, eso se hace en la consulta. Un cliente que le gusta secarse su cabello. Todo lo que es el perímetro debemos trabajarlo creando tensión. Como trabajamos cualquier corte. Para que el día que el cliente se trabaje su blower, no salgan hilachas demás. Pero el resto del cabello lo vamos a trabajar personalizando el rizo. Aquí tengo ya lo que son los laterales. Yo solo voy a conectar un poquito a esa área. Me voy visual y voy cortando lo que está de más. Vuelvo y creo un poco de tensión. Pero tengo que seguir jugando con mi línea diagonal. Ahí la tengo. Sacudo y elimino. Cuando cortamos así, tenemos que estar claro que nuestro cliente siempre se lo va a dejar rizo. Porque de lo contrario, lo que yo hice al principio, que corté el perímetro creando tensión y el cliente se pasa a blower de vez en cuando, yo lo tengo que dejar como está. No puedo cortar esas hilachas que salgan. Porque esas hilachas están creadas por el difusor, ¿verdad? Por el encogimiento diferente que tienen las texturas. Pero cuando se pasa a blower, va a quedar exacto. Porque si mi cliente se pasa a blower, esos cabellos que salen de más, yo no los toco. Porque si no, cuando se pasa a blower, se van a ver huecos. Así que, yo me voy despidiendo, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.